Hola a todos y un nuevo video de Pokemon Juven Adventures Harlock Bienvenido a un nuevo capitulo de esta serie que estamos Un poco en la mierda Es un gran tiempo que nos grabó, no... Estoy hablando de algunas cosas Un momento yo cambié a este No puede ser Si no la yo no estoy graciosa What? No, 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 no A ver, a ver, ¿quién quita por uno? ¿Qué os traemos primer Pokemon de ruta? Para ver si todo subía a casi todos los Pokemon a nivel 60 Podrán ver que son demasiados Este lo debo evolucionar con piedra fuego y este con piedra agua Tengo a Metagross Bueno ya podrán ver que tengo mucho Por cierto me di cuenta de que Adriano no vale Viendo los capitulos pasados Que bueno Igual ni lo utilice así que A ver que coño Ehm Persever Ehm Y me di cuenta de que Porygon es un gran problema Porque miren esas defensas Esos ataques especial Y los ataques Que no Nada mal eh Rayo y hielo Triataki Y doble rayo Y es que ahora quería aprender rayo para que sea doble rayo 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 y hielo Rayo y hielo Rayos diferentes Si con rayo lo mejor Si ¿Cuál iba a meter? A ver Iba a sacar uno Para Flygon ¿Qué me va a sacar Flygon? What? Pero si Flygon es el dios A ver Los estadísticos Hostios Tiene más ataque que Flygon Que Flygon Lo cambié Coño A ver datos Tiene más ataque que Flygon No me lo puedo creer Bueno Hasta aquí llegó tu momento Flygon by Dying Bueno a ver Tenemos que capturar el primer Pokémon derrota Es que vamos Yo no lo voy a cambiar obviamente A ver Si vas a capturar el primer Pokémon derrota No se me hable entonces Este por cierto creo que había que ir A ver que aquí Aquí ¿Por qué no? No había cogido la costa Aquí esto creo que es Ruta 122 El primer Pokémon derrota que es Tentacruel Ya lo tengo ¿No? ¿No? No lo tengo ¿En serio tío? Lo tengo a Tentacruel Bueno Triturar para atrás Defensa abajo Super Ball La mierda que barrera Hostias Bueno Adriana Como no valiste Pues Ahora se va a pasar Un momento que mierda Ahí sale una noción Ay que pendejo Si es tan triste No, no Ya tengo nueva Pokémon No, 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 uff No, 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 no a estar bien es que lo capturó obviamente no tengo montes así que vamos el que está rojo no voy a crear contra el rollo bien por favor intercambio de mt más inútil y el existente aquí pero no puede contraer lo que tiene porque no ni bien y yo para que el 60 todavía creo que debo ir llamar si un Máximo Tengo una idea Si es más inteligente de aquí No podemos comparar mi inteligencia Un otro macho bueno Darigo Pokémon a lo mejor me ayuda un poco Yo creo que aquí no hay que hacer nada Y estoy haciendo el pendejo Monteperico No claro que hay que hacer Lo voy a hacer de una manera Rápida y sencilla Gato Por cierto tiene explosión Que no lo usaré en mi vida Por razones obvias No quiero perder vidas De forma absurdas Como por ejemplo Usando A lo mejor se lo quite Pero todavía no tengo nada de bueno Por lo cual quitaste A lo mejor le enseñe un Puño fuego Puño hielo Puño hielo Tío Tío Me estoy lleno al fin Estamos esperando este momento Toña Fuera Cameruta Cameruta Tío Y Fuera A ver A ver Creo que tendrá 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 ¿Dónde están las flores? ¿Dónde están las flores? Terremoto Para todos Qué jodido Me encargo en la cola Joder Pues debo ir a probar ¿No? O me hago se encargar Bueno creo que me hago se encargar de todo Si no pues Si no pues Tengo amor Así que vamos a dar Ah que mierda Bueno A ver Ah no sé qué hay que hacer así que volveré cuando les digo Porque no sé nada de lo que hay que hacer ahora Ok Son las zafari Creo que no lo he atrapado así que Aquí ya se quepa Esta había entrado por accidente pensando con otra cosa y no sé A ver Choncio Que bien Atrápate Tendrá Zafari No No Toma sebo Toma sebo Ah tengo que elegir un sabo y no tengo la Ah no Así hasta que, hasta que pase eso, por favor, tío, esto es normal, o sea, un momento, que me podía salir un ratito, esperen, esperen, porque voy a ver, a ver que me podía salir de la, y me salí, si no, ahora mismo me salí. Ay, al coño, pero si es ese, ahora fue entre el maldito agua. Ah, podía sufriar, bueno. Slowpoke, bueno, no el slowpoke, la cagué, la cagué. Bueno, ahora me lo quiso, porque. Tío, no, no atrapes a otro, hijo de... ...y de la silla. A ver, liberamos a... ...Slowpoke. Y queda un Pokémon. Un solo Pokémon. Necesitamos vuelo, así que... Ahora voy a verificar si... ...no he atrapado en... ...la zona Safari. De verdad acá estoy muy perdido. Demasiado perdido diría ya, ¿eh? Un Fondor podría... ...haber estado guay, pero un Gengar es un Gengar, o sea. Hasta yo me acuerdo de que ahí me salió. Bueno, dejemos... ...este, ¿dónde está Flygon? A ver, quitamos al... ...Niall. Los Sampel. ...y volamos... ...hacia... ...el Barona. Y cogemos... ...y vamos a ver, casi no creo que era. Bienvenido a la Poké Lotería. ¿Qué palabra... ...pro... ...podrás... ...es que si era pro... ...podrás... ...esto para ser un trabalenguas, tío? ...podrás probar suerte intentando conseguir un Pokémon en la teoría... ...o un nivel aleatorio... ...aligatorio. ...son 10.000 de esas pruebas suerte... ...más veces 10.000. ...seas que sean... ...seas que sea más probable que sea Shiny... ...son sólo 2.000 quienes tu madre... ...a ver si salió Shiny... ...no sé... ...a ver, un Wisin no es nada mal, pero... ...meh... ...a ver... ...como salió Wisin... ...nivel 20, va... ...levitación... ...oh Dios... ...hmm... ...la defensa está muy bien, eh... ...maldición... ...a ver... ...nada, pero no tiene nada físico... ...igual, maldición para subir la defensa... ...pues también... ...meh... ...meh... ...no... ...que ahora había que ir... ...otra vez... ...dónde estábamos, que era... ...acaragua, creo... ...sí... ...ya sabrán quito los del Team Magma... ...sep... ...quí está ahora... ...que... ...de pronto... ...es así que... ...puedo hacer falta nadie... ...pues Dios... ...así rápido, eh... ...Avalancha... ...para quedar la Guerra Dragón... ...pero... ...no puedo jugármela... ...que falle la Avalancha... ...ah... ...no tengo nada contra este... ...no... ...tengo nada de planta... ...llego a mi madre... ...así que esperen... ...bueno entonces... ...ah... ...bueno pues... ...este tío... ...buena defensa especial... ...así que aguantalo los golpes... ...y por cualquier golpe... ...hijo de su mamá... ...pues que bueno... ...que no saque otro... ...que fuera especial... ...sí... ...adivina que hubiera pasado... ...excepta... ...hijo de su mamá... ...ya más fuera... ...ocio... ...comeruta... ...cuidado... ...con no hacer... ...explosión... ...muy peligroso... ...hacer... ...explosión... ...por cada... ...porque pierda una vida... ...como todo un penejo... ...tona reserva natural... ...conche... ...claro... ...centro comercial de cada guay... ...hay un centro comercial en... ...que mierda... ...que... ...no entendí nada... ...bueno... ...a ver... ...vendrán... ...emitees... ...yo te voy a ir dejándolo... ...ya sé que llevo un buen... ...guay... ...pero seguir... ...cartima no sabe que mierda... ...porque mierda... ...hacer de las cartas... ...¿quién fue el que se le ocurrió... ...hacer cartas en Pokémon? ...habrán dicho... ...bueno... ...tenemos que rellenar espacio... ...así que vamos a hacer las cartas... ...sí... ...las cartas... ...yay... ...anula los daños... ...pero puede fallar... ...ah... ...protección... ...romellino... ...ah... ...reflejo... ...y pantallaros... ...protección... ...no lo quiero... ...esta no... ...no lo quiero... ...pero igual lo compro... ...camarada... ...no sé qué... ...no que rayo... ...y... ...no... ...hyperrayo no puede ser rayo... ...ventisca... ...y... ...hyperrayo... ...bueno... ...bueno... ...lo que estaría... ...no hay... ...velozbol... ...no hay... ...velozbol... ...de verdad... ...de verdad... ...de verdad... ...de verdad... ...pañuelo azul... ...piedra de tela... ...estos... ...que coño... ...what... ...what... ...huevos... ...suerte... ...me interesa... ...pero por qué mierda... ...compresos... ...si yo lo borleo... ...con caramelos... ...los rasos... ...sinútil... ...espérate... ...a ver si alguno me lo da... ...el uno... ...no... ...la que vamos a ir dejando... ...espero que les haya ayudado... ...para que le damos un like... ...y esto fue todo... ...y esto fue todo... ...y esto fue todo...